La comunidad del sector El Muelle denuncia que los dinosaurios del Cristo Petrolero están siendo desvalijados por habitantes de calle. Ahorita está sufriendo la inclemencia de los más temidos, como son los habitantes de calle del sector El Malecón. Ya le quitaron todas las estructuras metálicas de las patas, ya levantaron esta otra para llevársela también. Ya en la otra siguiente estructura, en la misma estructura metálica, la pata, la siguiente pata, ya se la llevaron también. Y ahora como novedad tenemos que esto se ha convertido su interior en una zona de descanso para los habitantes de calle. Entonces es la noche, llega y se acuestan en el interior del tiranosaurio RAS. También aseguran que usan las estructuras para dormir y realizar acciones indebidas. ¿Quién cuida los sitios turísticos en Barranca de Almeja? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos limpiando malecones? ¿Qué hacemos limpiando todas estas zonas? Si la parte estructural que es la que mantiene viva memoria histórica del petróleo ya no va a existir. Ahora es dormitorio, nido de pasiones, fumadero, no, terribles. La comunidad le hace un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y se puedan recuperar estos espacios insignia de esparcimiento y turismo en el puerto petrolero.